Bueno, comienzo a hacer las capas. ¿Dónde están las capas? En esta zona que dice Layers. Entonces me voy acá en Layers, Properties. Acá están los nombres de las capas. Voy a comenzar a hacer primero una capa que se llame Terreno. Otra capa que se llame Muros Altos. Esta es la capa que se llame Muros Bajos. Y así sucesivamente. Estas capas son las diferencias que se van a hacer después a la hora de flotear para el grosor de Muros o de las líneas. Y después esto también nos va a servir para poder ver el plano quitando o poniendo cada una de las capas. Acá voy a seguir aumentando una que se llama Ventanas. Y etc. Les vamos a poner la cantidad que deseemos de capas. Entonces voy a seleccionar los colores. En este caso del terreno voy a seleccionar este color. Muros altos voy a seleccionar este color. Muros bajos voy a seleccionar este color. Y ventanas voy a seleccionar este color. Lo cierro simplemente.